CIDADES AMEICAS Y yo me fui desconsolado Dije, no, pues aquí Como dice, un día Ramón Llegó super mal y nos acabó Me vine caminando De la pista de recreo activo Hasta la Ramón Millán Pensando en cómo derrotar A Roberto en sonido, no físicamente En sonido Se lo juro a Roberto que con todo respeto Lo dié, lo dié porque dije Este señor viene Viene y nos acaba Con un equipo de sonido Pibis 6800 Mezcladora MR7 Pura potencia Pero no me lo van a creer La innovación es esta Un día estaba yo soñando En un cuartito de vecindad donde yo vivía Pensando en cómo Hacer el sonido No igual, superar a Roberto Que no lo pudo superar Creo que lo igualé nada más Pero con menos equipo Esa era mi pregunta Hace rato quiero preguntar Porque del Ratsun al Pibis Hay mucha la diferencia El bulbo del KT88 Hacía mucho ruido Y el Pibis ahí La innovación La tecnología moderna Pues ya no había ruido Y esa era mi inquietud con Roberto Que cómo llegaba Y era el destructor De los sonidos Y de los oídos Pero después Llega Superman Después llega Superman Que era Maracaibo Y le halló Y le halló Porque yo me acuerdo No me da pena decirlo Yo le pedí muchas veces Al Caribalí Que me enseñara A conectar mi poder Y me daba puras largas Así mañana Y pasado mañana Y un día En el cuarto de vecindad Donde yo vivía Yo dije Yo lo pagué Ya está comprado Yo lo pagué Pues si lo he hecho a perder Es mío Y este Y sí Como a las dos de la mañana Eché a andar ese poder Oigo que hace El clipazo Y me espanté Y dije Ay güey Creo que ya lo compuse Pero no ¿Cuál fue mi sorpresa? Que le monté el Ratsun Abajo el 800 Arriba el Ratsun Y le subo Poco a poquito Roberto Te lo juro Que hasta la polea De la vecindad Donde yo vivía Se cayó Toda la polea Y dije Ya le hallé Ahora sí Que me echen al Rolas Y el Caribalí Y gracias Verdad de Dios No me da pena decirlo Porque todos tenemos Un reto O alguien Que piensa uno En derrocar ¿Sí o no? Voy a estar entre Los dos gachos Grandes Pero quiero Quiero hacer hincapié De esto Porque se le concedió Ahora verán Un día Haciendo la fiesta Del barrio Del barrio de la Asunción San Juan y Aragón No Del barrio de la Asunción En el Peñón En la iglesia Que tiene su fachada Así Allí enfrente de un parquecito Estaba Morelos Echivo Sensación tropical Echivo Estaba Marco Antonio Zedillo Sonido imperial Estaba un servidor Y no recuerdo Y no recuerdo Otro compañero Pero usted Llegó al último Enrique Y con dos cajoncitos Usted nos dio Una cátedra Porque nosotros Conectábamos Salomocas En una bocina así Otra bocina así Y usted llegó Bien polarizada Y le estaba comentando A las personas Que estaban aquí A Esteban Y a Francisco Que con dos cajoncitos Hizo usted que explotara Todo el Peñón Se les quitó señor Bendice a Dios Estrella Entertainment Hola mis amigos Muy buenas noches Los saluda aquí Su amiga Estrella Entertainment Y bueno Esta noche Nos encontramos Con un grande Sonido Rolas Directamente Desde la Ciudad de México ¿Cómo está amigo El día de hoy? Pues estamos muy bien Gracias a Dios Y desde luego Pues ahora sí Que aquí Visitando a toda la gente De Horace A toda la gente De Los Ángeles California A toda la gente De San Diego En fin Toda la gente De la Unión Americana Pues un saludote De parte de un servidor De ustedes XRHHRolas El chavo bizcocho Para ustedes Amigos nuestros Deseando que todo el mundo Se ponga a bailar El día de hoy Y saludando A toda la gente preciosa Toda la gente Que siempre nos da Su abrazo Su acogida Todo eso Es muy hermoso Para mí Y en realidad Pues yo me siento Muy ufanado De estar con tantas Personas buenas Lindas Que nos ofrecen Su cariño Y su respeto De todo mi cariño Un saludote Para toda la Unión Americana Y especialmente Hoy que estamos aquí En el Salón Jalisco Aquí en la ciudad De Horace Gracias Y bueno También me gustaría Preguntarle Verdad Para que nuestra gente Bonita Para que nuestra gente Bonita Bueno Sepa Verdad De su trayectoria Cuantos años Ya llevamos En el ambiente Sonidero De su trayectoria Que me agarró La curva Miren Realmente La historia De sonido Rolas Viene desde 1957 A la fecha Tengo No contando Los tres años Es de 60 Para acá Serían 40 Y 19 59 años Con el equipo Rolas Y tres años De antes Sería yo De ayudante De otro sonido Así es como Está la historia Serían 59 Serían 62 Años En este movimiento Guau No Pues impresionante No Queremos No De nada Y bueno Pues Lo consideramos Más bien Como una leyenda Verdad Una leyenda Viviente De lo que es El mundo Sonidero Y para nosotros Es un privilegio Esta noche Poder hablar Con usted Mi amigo Y pues le agradecemos Enormemente Sus palabras Le deseamos Que bueno Que siga cumpliendo Que no sea nada más Los 60 y algo Que Diosito Nos lo deje Todavía más tiempo Verdad Y bueno Muchos éxitos Muchos más éxitos Y muchas bendiciones Y gracias por estar En este país Y que su regreso A México Verdad Sea placentero Y que Dios Lo lleve con bien Un abrazo Para todos Gracias Gracias por su cariño Y gracias por su hospitalidad No de nada Este chico Bizcocho Los abraza Con mucho cariño Y mucho respeto Amigos Sean felices Muchas gracias Nos vemos en la próxima Bye Y dice Así es Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Un saludo para Humberto Javier y Daniel Para siempre Tenemos que recordar Vaya sabor No existe eternidad Como el campeón mundial Tiene su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas En las masas Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día Tenías que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Oye mamacita Préstame tu pianito Para que lo quieres Rolando Para tocártelo un poquito Mi amor Tocame todo lo que quieras Así Rico Ay rola Felicencia Apetitosa Esplice Llévame Llévame para tu casa Claro que sí Mi rey Era divorciado La ley me autorizó Ser soltero nuevamente Y dejo la puerta abierta Ahí lo más La ley me autorizó Ay yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Publicidades Jamaica 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 Gracias.